Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y hoy toca otro top 10, la segunda parte de los peores autos de Asphalt 9 Obviamente vamos a poner algunas reglas como por ejemplo que no voy a añadir autos básicos Sé que muchas personas me dirán, oye donde está el Challenger SRT8, donde está el Aston Martin Vulcan, donde está el Z4 Pues no, porque estos automóviles tampoco pretenden ser buenos, simplemente son como el puentecito que te lleva a desbloquear otros autos mejores Así que no, esos automóviles quedan fuera, también voy a añadir solamente 3 autos del pase de leyenda para que haya un poco de variedad Así que bueno, sin más preámbulo, comencemos Dicen que Roma es bonito, pero en cuanto al automóvil como tal, difiero Porque como tal el Ferrari Roma se lleva el décimo lugar Más que nada porque el auto es siempre un dolor de cabeza para las casas de coches Y de hecho la mayoría de autos aplica para eso realmente Y bueno, en este caso sé que me vas a decir, oye es que el manejo está mal Porque el auto se defiende con su velocidad máxima No hermano, el automóvil ni con eso se defiende, ni con eso se salva Porque aparte hay mejores opciones ¿Quieres un auto de velocidad que está cerca del rango del Ferrari Roma? Ahí tenemos al Cadillac 100, el cual se consigue en eventos semanales O también el Ford GT, el cual es un auto básico como tal Tienen mal manejo, sí, pero su velocidad máxima hace que sean buenos automóviles para slipstream En el caso del Roma, no, 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 para nada es bueno ni en slipstream ni en carrera clásica Y hablando sobre sus demás estadísticas, pues sí, están en lo decente Pero ese decente se queda muy, muy por debajo de todos los errores de este automóvil Así que bueno, el Ferrari Roma se lleva el décimo lugar Y en la posición número 9 tenemos al Salen S7 Un automóvil que simplemente se recuerda porque su evento fue horrible El peor evento del año pasado, o bueno, uno de los peores Y en este caso, pues sí, el Salen S7 tampoco es que valiese todo el gasto que necesitabas hacer en dicho evento para conseguirlo Ya que a su alrededor hay autos simplemente mejores Autos gratis, como por ejemplo el Bugatti Chiron y el Reguera que se consiguen en la tienda de leyenda O el Trion Nemesis que se consigue en la competición semanal O el Speater, el cual se consigue en el Starway Automóviles que le pueden ganar a este automóvil que es de llave y de 6 estrellas Lo que implica un gasto de fichas Gasto de fichas del cual te vas a arrepentir A no ser que te encante demasiado el auto Pero bueno, el punto es que el Salen S7 Simplemente no puede hacer nada ante los grandes de la clase S Y hasta contra algunos básicos Y que se acerca el automóvil De los malos recuerdos Y digo esto más que nada por una experiencia personal Ya que tuve que invertirle fichas Ya que me perdí su casa de coches Y por supuesto fue necesario para conseguir al última RS en ese momento Y pues ni modo, tuve que hacer el sacrificio de gastar mis pobres fichas En este auto Y ni para decir que es un clase S bueno porque no lo es Y es que todo está mal en este automóvil La velocidad máxima simplemente no es buena Y sé que dirás Oye pero también hay otros autos que no tienen tanta velocidad Y aún así son autos recomendables Como es el caso del Viper ACR Sí pero no Porque el manejo también es fatal Lo cual provoca que tengas que utilizar el auto con mucho cuidado Y más aún en alguna curva La aceleración queda en lo promedio Pero si quieres un auto con buena aceleración Ahí está el Resvan Ibis O el ATS Corsa El cual es de casa de llave O por ejemplo el Acura NSX En manejo pues ya lo dijimos Simplemente es malísimo Y en Nitro queda simplemente en lo decente Y hasta un poco más bajo Por lo cual el automóvil simplemente no te ofrece nada Solo sirve para pues ser usado en algunos eventos Pero más allá de eso En multijugador no es recomendable usarlo Para nada hermano En la posición número 7 Tenemos al Nioh EP9 Si escuchaste ese nombre y temblaste Es porque ya sabes a lo que vamos En este caso sí Este automóvil ha sido una piedra en el zapato para muchos En varios eventos especiales Pero bueno en este caso no lo puedo culpar Ya que como tal se consigue en casa de coches A excepción porque pide demasiados planos Demasiados planos para un auto que simplemente No vale nada en la clase A Sinceramente lo que es su velocidad máxima Simplemente se queda por debajo de autos básicos de esta clase Su manejo no es la gran cosa Su aceleración podría ser lo único que lo defienda Pero realmente su velocidad máxima va a provocar que el auto se fatigue En una parte de la carrera Y pues que todos los demás te terminen rebasando Aparte lo que es el Nitro pues sí queda en lo promedio Pero pues vamos hombre Teniendo en cuenta todo Todo eso que acabo de comentar Realmente el automóvil va a quedar muy muy por detrás Aparte ya está el Starway del Onix Y si quieres un auto similar que ahorita está en casa de coches Ahí está el Bentley Continental El cual hasta tiene un mejor manejo que este Nioh Así que bueno en este caso no El Nioh no vale la pena en cuanto a gastar ficha se refiere Así que no 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 hermano Nioh EP9 posición número 7 Y aquí tenemos a un Ford GT Y no, no hablamos del Ford GT El normal de toda la vida El cual sí tiene un pésimo manejo Pero su velocidad máxima lo reconforta Si no del GT MK2 Y es que este automóvil tiene el mismo problema del Nioh EP9 Pide demasiados planos hermano Créeme Tardé un montón de tiempo En maxearlo para conseguirlo Porque vamos Al final pedía un montón No en serio Un montón de planos No tanto como esa porquería llamada Boxster Pero sí lo suficiente para decir Vamos hombre ¿Por qué pides tanto? Si no eres un auto que valga tanto la pena Y es que hermano Te voy a decir la verdad El auto no tiene un mal manejo Realmente en circuitos técnicos Podría medio ayudarte Pero vamos hombre Ya hay mejores opciones En cuanto al circuito técnico se refiere Estamos en la clase B En la clase B Donde hay autos como el Corvette Hay autos como el Vantage El Huracán hermano Y también hay muchos otros automóviles Que tienen como su principal fuerte el manejo Así que como tal El Ford GT MK2 Queda muy por debajo Debido también a su velocidad máxima Ya que estas cucarachas que acabo de mencionar Excepto el Vantage Pues realmente tienen una mejor velocidad Teniendo igual buen manejo Así que ni modo El Ford GT también queda en esta lista A ver ¿Qué tan malo tienes que ser? Para que un auto de una clase inferior Sea mejor que tú Y si hablamos del F50 Porque este automóvil Es simplemente peor A su contraparte El F40 Que está en la clase C ¿Por qué rayos metieron el F50 En la clase B? No tengo ni la más mínima idea Si lo tuviera que comprar Sería algo parecido Al Jaguar F-Type Y como todos sabemos El Jaguar F-Type Tampoco es que sea la gran cosa Es un auto simplemente Que va a quedar en tu colección Y ya En este caso el F50 es peor Porque al menos el F-Type tiene Digamos que la fortuna La ventaja De ser un auto gratis Pero el F50 No Este auto es de base de leyenda Y de casa legendaria Por lo cual Si o si Es exclusivo para ellos Bueno Exclusivo entre comillas Porque ahorita ya está para todos En la tienda común y corriente Donde puedes comprar sus sobres Pero tampoco es que valga la pena Gastar esas fichas Por un automóvil que se comporta igual A un auto completamente gratis Y malo Así que bueno En este caso el F50 También está aquí ¿Recuerdas que te dije Que el Ford GT MK2 Simplemente era malo Porque había mejores opciones? Bueno El Ford GT MK2 De forma irónica Es una mejor opción Al M4 GT3 Si suena chistoso Pero es verdad Más que nada Porque el auto Simplemente fue de base de leyenda Y sus estadísticas No Equivalen a un buen auto De clase B Más que nada Porque vamos hombre No es un auto Ni de velocidad Ni de manejo Es simplemente Un auto promedio Que existe Y ya Lastimosamente Este automóvil Junto con el F50 Están en una clase equivocada Ya que yo siento Que hubiesen estado mejor En una clase inferior Pero que a la vez Le diese más protagonismo En este caso Si Clase C Pero bueno Lastimosamente No fue así Y el auto Se queda en esta posición Por ser un automóvil Que simplemente No destaca en nada Y que solo existe Por existir Y aquí tenemos Otro auto De clase B El 911 GT1 Evolution Vamos hombre Cuántos automóviles Cuántos automóviles Se quedan arrumbados Siendo autos bonitos Autos legendarios En la vida real Con vinilos Que te gustaría presumir Pero que al final No lo haces Porque dices ¿Por qué rayos Usaría este auto? Si ya tengo Uno mil veces mejor Y es que El GT1 Evolution Es uno de estos automóviles Los cuales Realmente a mi me encantan Su vinilo Me encanta lo que es El automóvil Como tal Pero sus estadísticas Simplemente me hacen Retroceder Porque digo Si quiero un auto De mal manejo Pero buena velocidad Máxima Tengo el F12 TDF Tengo el Cine R1 Tengo el Apollo N Tengo hasta el Ford GT Pero Si quiero un auto De manejo Ahí tengo el Vantage Ahí tengo el DBC Superleyera Ahí tengo el W12 También tengo Autos superiores Así que Este auto ¿En dónde cabe? En Nada hermano Y aparte El auto Igual que muchos otros Piden Demasiados Planos Por simplemente Cuatro estrellas De un auto Que simplemente No destaca Más allá De ser bonito Más allá De tener un vinilo Que realmente Le combina muy bien Pero Que al final Tanto la velocidad Máxima La aceleración El manejo Y el nitro Se quedan por debajo De hasta el auto Con el peor manejo Del juego Así que bueno En este caso El 911 GT1 Evolution También se queda En esta posición Una lástima No tienen idea De cuantos comentarios Diciendo Oye GT Falta el Contash 25 Aniversario Habían en el anterior Video Y es que no lo añadí Ya que como tal Había metido al Peugeot SR1 Que es un auto Todavía peor Que este Pero Sus deseos Son órdenes Y en la posición Número 2 Tenemos Al Contash 25 Aniversario El cual Simplemente Destaca Por su velocidad Máxima Aunque Tampoco es que Destaque tanto Realmente Porque ya hay Mejoras opciones Vamos hombre El Griffith El Furai El C7.R El Mustang El Challenger O sea Vamos hombre Son automóviles Que simplemente Dejan por detrás A este Pobre Contash Que si claro Es un auto Clásico Pero Realmente Un auto Que simplemente Va a quedar Arrumbado Al igual Que casi Todos los De la lista De hecho Pero bueno El punto Es que También Lo que es El manejo Es malo Así que Ni para decir Que el manejo Lo salva El nitro Se va En un suspiro Y la aceleración Te va a dejar Atrás Apenas Comenzando La carrera Así que No hermano El Contash 25 Aniversario No vale la pena Y si Ya sé Que para Algunas Personas Nuevas Este auto Aparece En un pase De leyenda Exclusivo Entre comillas Pero De una vez Te digo Que no No gastes Tu dinero En ese pase De leyenda Para principiantes Porque el Contash Simplemente Va a quedar Ahí Sin más Como yo Lo tengo Abandonado Al pobrecito Y eso que me gusta Pero bueno Posición Número 2 Y en las menciones De sonrosas Tenemos al Jaguar XJ220S Un automóvil Que trata De ser Un clase S Pero No lo Logra Ya que Como tal No es un auto De velocidad Ni un auto Para circuitos Técnicos Y aunque tenga Un buen Nitro Porque realmente Hay que reconocerlo Tiene un excelente Nitro El auto Simplemente Queda corto Y también Tenemos al Faraday Future FF01 El cual Simplemente Vino en un Sindicato Digo Roates Si Evento Especial Roates Perdón Fue mi error Ok Fue mi error No Pero bueno El punto Es que El Faraday Simplemente Tampoco Es que Destaque Tanto No Vale la pena El gastar Ni un centavo En dicho Automóvil Ya que Aunque tenga Una muy buena Aceleración Las demás Estadísticas Simplemente No destaca No destaca Absolutamente Nada Y en la Posición Número Uno Como Muchos Intuyeron Tenemos Al KTM X-Bow GTX Un automóvil Que simplemente No Vale la pena Para nada Y si Eres Nuevo Posiblemente Me vayas A comentar Oye Pero es Que es Un Clase D De Planos Azules Y yo Acabo de ver En mi garaje Que ese auto Es rango Bajo Así que Es un auto Básico Y tu dijiste Que no añadirías Este tipo De autos Pues hermano Déjame comentarte Que lastimosamente No es un auto Básico Porque Se Vendía Si hermano El auto Era de pase De leyenda Te lo vendían A precio Completo Que si Claro Te lo daban Al máximo De hecho Decidí investigar Ya que no estaba Tan seguro De eso Y resulta Que si El auto Solamente Te lo daban A dos estrellas Y no al máximo Me confundí Con el Boxster Y bueno Eso Lo único Que hace Es hacer Que el auto Se vea Todavía Peor Así que bueno Una vez Pues corregido Este pequeño error Sigamos Con el video Pero que al final Pues Pagarías Por un clase De De planos Azules Que se comporta Casi igual A un auto Como es El Leaf Mismo Que aparece En la tienda De leyenda No verdad Y es que como tal Muchas personas Si compraron El pase Más que nada Por los beneficios Del mismo Pero Muchas estuvieron De acuerdo Que simplemente El KTM Fue una grosería En cuanto a las Recompensas Del pase de leyenda Se refiere Y saben Que fue lo peor Que más adelante Lo vendieron Más barato Aún Lo vendieron Como a dos dólares Creo Y pues Vamos hombre Comparando dos dólares Al precio Del pase de leyenda Como tal Es una gran rebaja Y por supuesto Las personas Que compraron El auto De manera original Se quedaron Así de ¿Qué? Así que bueno En este caso El KTM Por eso Se queda En la posición Número uno De los peores Autos De Asphalt 9 Un auto Que simplemente Vino Y dijo Yo puedo ser Peor Que el Boxster Y bueno chicos Hasta aquí Termina este top Espero les haya gustado Y por supuesto Ya saben de antemano Que me pueden comentar Acá abajo Que opinan sobre este top ¿Están de acuerdo O no están de acuerdo Con algunas posiciones? Yo te leo Y bueno Ten en cuenta Obviamente Que este video Es entretenimiento No te enojes Porque haya aparecido Un auto Que te guste mucho Si quieres Coméntalo Claro Pero con respeto Ya sabes de antemano Que somos una comunidad Sana Así que bueno Vamos con el comentario del día Y en el comentario del día Tenemos a Gallardo Gaming Que nos dice lo siguiente Otro evento Completado al toque Y luego despertaste Pero bueno Dice Ya en serio Para colmo Para jugar la casa Del Ferrari F50 Tenías que comprar Si o si El pase de eventos O leyenda En si primero Era el pase de leyenda Y luego de eventos Pero no 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 vale el gasto Por algo está en este top ¿Verdad? Que casualidad Pero bueno El punto es que Lastimosamente Casi nadie va a obtener La llave del Torino Y un abrazo A mis miembros Del canal Los quiero mucho 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 chicos Realmente muchas gracias Por su apoyo Se los agradezco De todo corazón Hermanos Y ya sabes Antemano Que te mando Tu abrazo del día Pero bueno El punto es que Realmente muchas gracias Y por supuesto Si tú también quieres Ser miembro del canal Ahí está el botón de unirse O si no te lo dejo En la descripción Ahora sí Yo ya me paso a retirar Ya sabes que te puedes Suscribir si te gusta Este tipo de contenido Una tal Discord Que eres bienvenido hermano Y al canal de Whatsapp Donde subo puros memes rancios Y ya sabes que te quiero mucho Cuídate mucho Y toma agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!